Y seguimos con el desarrollo de la información y nos vamos a exteriores, más precisamente al Partido Nacional, porque allí está nuestro compañero Bruno Barreto, porque se reunió a la bancada del partido para ver el tema de la defensa de la LUC. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal Natalia, Nicolás? El saludo para todos. Pues efectivamente aquí en la sede del Partido Nacional se reunió precisamente la Comisión para la Defensa de la LUC, que está integrada por intendentes, dirigentes y algunos legisladores nacionalistas, para tratar de coordinar entonces lo que va a ser la defensa de la ley de urgente consideración con actos a lo largo y ancho de todo el país en defensa y conversando con los vecinos de distintos lugares para comentarles los aspectos que ellos entienden positivos, que ya dio frutos esta ley de urgente consideración. Y en ese sentido, el vocero tras esta reunión fue el intendente de Rocha. Alejo Unpierres, quien se refirió a la noticia de las últimas horas que dábamos a conocer en la edición mediodía de BTV Noticias en el día de ayer y refiere a la baja de los delitos que hubo en el 2021. En ese sentido, Alejo Unpierres descartó que sea un debate ideológico, sino más bien un debate de ideas y puso entonces como referencia lo que fueron las bajas de delitos en gran parte por el efecto de la ley de urgente consideración. El tema que la gente consideraba de resorte de urgente es solución y creo que de hecho las va teniendo sobre la marcha y en 18 meses yo quisiera saber cuál es el efecto negativo que ha generado la LUC en su funcionamiento. Yo creo que la agenda del gobierno y la agenda de los gobiernos departamentales no se ve perturbada por esto. Por más que todos, obviamente, los que estamos en distintas responsabilidades del gobierno tengamos un desdoble momentáneo durante 60 días a defender nuestras respectivas convicciones. Pero no afecta la agenda del gobierno ni en su desarrollo ni en su continuidad, cualquiera sea el resultado. Unpierres dijo que es sumamente importante Montevideo y Canerones por los votos que allí se pueden captar para defender la ley de urgente consideración en el referéndum. Aunque dijo que de todas formas son importantes captar los distintos votos que haya en el interior del país para que se mantenga la ley de urgente consideración. En una elección como fue el balotaje, si todos recordamos las cifras, fueron 38.000 votos la diferencia y esos votos de diferencia también se obtuvieron en el interior. Creemos que no hay que descuidar ningún punto del territorio. El Partido Nacional tiene una territorialidad muy fuerte en el interior y tiene que mantenerla, mantener ese predominio y a su vez avanzar sobre Montevideo, que es lo que se está ultimando, trabajando los detalles muy fuertes con las departamentales respectivas, a su vez con Canelones. Bueno, gracias Bruno. Vamos a otros temas ahora. El intendente de Canelones, Amandu Orsi, decidió topiar el aumento de...